Decía Carabineros, más tempranamente, más de 20 bandas desarticuladas solamente en el lapso de esta semana y hemos escuchado cifras asombrosas, 7.500 armas confiscadas. ¿Qué está pasando con la delincuencia? Se lo vamos a preguntar en el marco de muchas más otras preguntas a los alcaldes, pero primero veamos esta nota. Menos de un minuto, sí, escuchó bien. Eso es lo que demora esta banda en robar celulares desde vehículos que esperaban el semáforo. Si no alcanzó a ver la imagen, se la repetimos. Esta banda operaba en el sector de Franklin. Desde enero existían 65 denuncias. Sus puntos favoritos para atacar a sus víctimas eran aquellos de mayor congestión vehicular. ¿Cómo se ve en este registro? Horarios de preferencia de 11 y 19 horas. Estos sujetos participaban en grupos donde integraban también esta banda dos mujeres quienes distraían a los conductores y posteriormente, aprovechando el descuido, sustraían los celulares. Este horario es entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, en la intersección de San Francisco con Bio Bio. Sin embargo, hay otros sectores que también han sido afectados a los conductores. Placer, San Francisco, Franklin. La banda estaba compuesta por 10 sujetos, todos ellos mayores de edad, que se repetían la tarea de observación de sus víctimas para que el otro miembro del grupo diera el golpe. Aquí, este sujeto, de polera roja, hace esa tarea. En otra oportunidad, es el mismo que comete el delito. Llama la atención la rapidez y la astucia para elegir a sus víctimas. Aquí los vemos en Acción, robando a un taxista. La mayoría de la organización tenía reiteradas detenciones por este delito. Uno incluso superaba las 30. Un trabajo focalizado de la CIP de la Cuarta Comisaría, que logró detener en las últimas horas a esta banda. En el momento de llegar a la intersección, las mujeres se cruzaban la calle y se detenían en frente al vehículo. Aprovechando que los vehículos mantenían las ventanas abiertas, estos ingresaban por las ventanas con su cuerpo y sacaban los teléfonos celulares desde los puertas celulares que mantienen en el tablero. Claro que no es la única forma que los delincuentes aprovechan para lograr sus oscuros objetivos en plena pandemia. Las censorronas ocurren a toda hora del día y en distintas comunas de la capital. En la comuna de Renca, una cámara de seguridad captó este violento asalto con esta modalidad. Un vehículo delante de este camión y otro detrás para llevarse la mercadería. Luego de intimidar al conductor, dos de los integrantes del grupo prestaron protección para evitar la intervención de los vecinos. Todo aquel que intentó pasar por el sector es amedrentado. Minutos después, se van con el botín. Victimizando los vehículos de reparto de retail, asociado a que las personas están adquiriendo a nuestros domésticos ropa vía web. Por tanto, los vehículos encargados del delivery son foco del violento accionar de la delincuencia, a plena luz del día. Esta situación es grave porque el delito aprovecha estas debilidades y las condiciones a las que le otorga la cuarentena para acomodarse. Misma pesadilla vivió el conductor de esta camioneta y su acompañante. El botín otra vez se repite, mercadería. La forma de actuar es similar. Un automóvil bloquea el paso y otro intimida para que nadie intervenga en el robo. Todo sucede ante la atenta e impotente mirada de los vecinos. De noche, de día, de tarde o de mañana, para los delincuentes ya no existe cuarentena ni toque de queda. Han robado a la huerta, han robado aquí en la esquina, han robado a la botellería, a la canicería, allá a la panadería, a su lado. Y allá en, ¿cómo se llama? En la esquina allí, acertaron a una señora que está esperando la micro para ir a trabajar. A mí me da susto porque ahora menos mal que no me salga porque yo levanto a las 5 de la mañana, tomo la micro ahí, pero nunca me lo han saltado. Pero ahora es distinta peón. Por tonazo a los vehículos, a los rayotaxis que están ahí atrás, a la carnicería, como señalaban recién, también un asalto a la panadería, a la vuelta, le pegaron a la señora, la tiraban al suelo. Entonces, la medida que nosotros comenzamos a tomar es conocernos más, hacer grupos de WhatsApp y comenzar a trabajar con carabineros, ya que lamentablemente esto era tierra de nadie, era como el patio trasero de la comuna de Santiago. En la comuna de la Florida, las encerronas también han marcado los delitos en tiempos de pandemia. Este automovilista logró escapar cuando dos vehículos lo abordaron. Sin embargo, este no tuvo la misma suerte cuando se encontró con los antisociales por delante. Tal es el grado de violencia como muestra un botón, este conductor que fue asaltado en el sector de General Arriegada es incluso arrastrado por los delincuentes. Este hecho fue alertado rápido. Rápidamente a la PDI, quienes llegaron al lugar para darle auxilio a la víctima. Sin embargo, su sorpresa fue al llegar. Fueron recibidos por más de 100 disparos. 25 de ellos dieron en el automóvil de la policía. Dos funcionarios resultaron baleados. A raíz de un procedimiento, y quiero ser bien claro, un procedimiento que se gestó anoche en hora de la madrugada, donde tres funcionarios detectives de la brigada de investigación de robos e intervención criminalística, fueron cobardemente atacados. Los cobardemente atacados, lo que hizo, ¿no es cierto?, que contrarrestar en este ataque con sus armas de servicio, luego de alrededor de 28 disparos que recibió su vehículo institucional, ellos lograron abatir, ¿no es cierto?, de alguna manera. Lamentablemente estamos viviendo un momento de terror a diario. Escuchamos las balas ceras, pero no salimos, no, ni a palos, el tema de las balas locas. Delincuencia en pandemia que no conoce de permisos ni restricciones, sin importar consecuencias y sin medir los efectos, de en ocasiones, sus fatales actos. Bueno, y ayer el ataque a una patrulla de la PDI, los vehículos quedaron como colador, también víctimas no fatales, pero heridos, funcionarios del orden público. ¿Cómo lo está viviendo usted, Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, su experiencia? ¿Se nos ha ido esto de las manos? Mira, a mi juicio, efectivamente, ha habido un abandono por parte del Estado de muchos sectores. Y cuando se señala en medios de comunicación que se han desbaratado bandas, yo me invito a hacer un punto, yo creo que eso no es así. Hay personas que efectivamente son detenidas, que son llevadas a la hospitalidad, a tribunales, pero otros ocupan esos mismos lugares para seguir delinquiendo, para seguir vendiendo drogas. Entonces, lo que percibe el ciudadano es que ese punto de venta de drogas sigue tal cual y no ha variado de nada. Hoy día se requiere inteligencia, aunar los recursos de PDI, de carabineros, pero con recursos para que efectivamente las investigaciones permitan tener a esta gente en la cárcel, donde corresponda, y no libre por las calles, atemorizando a muchas familias. El uso de fuego artificial es permanente. Todas las semanas los ciudadanos viven con miedo. Entonces, yo lo he planteado con dureza, yo creo que el Estado, no hago una crítica al gobierno de turno, el Estado ha sido cómplice con los narcotraficantes, por no inyectar la inteligencia, los recursos. Toda la fuerza del Estado en tener penas suficientemente fuertes para estar en la cárcel, aquí los delincuentes que deben estar allá. Alcalde, fuertísimas declaraciones, el Estado, verdad, ha sido cómplice con los narcotraficantes. Por favor, fundamente la temática de la falta de recursos, ¿lo puede graficar con su comuna? Por cierto, en Cerro Navia nosotros, previo a la pandemia, teníamos 112 carabineros, 112. Se incorporó un nuevo hospital, ¿se acuerdan? En marzo, el nuevo Felipe Bulnes, esto no significó la llegada de ningún nuevo efectivo. Se ha pedido en todos los tonos, nosotros hemos pedido informes, hemos mandado oficios, hemos tenido sendas, conversaciones, para, por ejemplo, tener una nueva comisaría para dar abasto a los requerimientos que tiene la comuna en la medida que ha ido creciendo. Y la respuesta es, no se justifica. La respuesta de carabineros formal, con documentos, no se justifica. Y lo que vemos es una desigualdad brutal en la distribución de los recursos del Estado. Porque hoy día, por ejemplo, si comparamos, como una de las Conde o Providencia, la cantidad de carabineros que hay por la población, no tiene ningún tipo de comparación. Están protegiendo sectores del oriente y los sectores poniente o periféricos estamos desprotegidos. Estamos, de verdad, en una situación de vulnerabilidad permanente. Lo que pasa es que me quiero detener en la lección de palabras. Porque una cosa es abandono, otra cosa es negligencia, otra muy distinta es lo que señala usted. Complicidad. Sí, claro. Pero sí, insisto, mi ataque no es en torno a un gobierno. No, porque esto ha sido tal cual durante los distintos gobiernos que han pasado. Pero cuando el Estado no logra coordinar esfuerzos. Cuando, por ejemplo, hoy día tenemos para Cerro Navia y Quinto Normal cuatro personas, cuatro funcionarios de la PDI en el grupo MT0, que es el microtráfico 0, combatiendo a los traficantes. Cuatro para dos comunas que sumando hacen más de 250.000 vecinos, personas. Entonces, evidentemente uno dice, qué extraño, ¿por qué no se inyectan un recurso? Todos los años vemos la discusión parlamentaria que se da, promovida por el Ejecutivo de la Ley de Presupuestos. ¿Y por qué ahí no hay ningún esfuerzo extraordinario? ¿Por qué no hemos discutido una reforma constitucional que permita, por ejemplo, que el ministro del Interior se enfoque en los temas de seguridad nacional y otro se enfoque en los temas de seguridad pública para efectivamente tener una estrategia como país? Lo que yo estoy seguro, esto hay amplio consenso. Yo he escuchado a la senadora y diputada de todos los sectores que a todos le hace sentido tener equidad en la distribución de otros recursos, pero inyectar inteligencia y recursos que permitan parar con esto algún día, porque si no es como una batalla perdida. El último informe de la Fiscalía sobre drogas, termino con esto, Tonka, dice, hemos perdido la guerra contra las drogas, así, así de enfático, la hemos perdido. Nuestros puertos, nuestro país exporta materias primas, cobre, fruta, y desde nuestros puertos han salido toneladas de drogas a Europa, a Jordania, a distintos puertos. Entonces, estamos poniendo en peligro el futuro estratégico de nuestro país si no enfrentamos esto con decisión, y eso se requiere tomar decisiones profundas y de verdad. Si se llegaron a acuerdos transversales, por ejemplo, con el retiro del 10%, ¿por qué no darle urgencia también a estas materias que afectan la vida de cientos de miles de personas diariamente? Escuchar también al alcalde Alessandri, si comparte las palabras del alcalde Tamayo. Buenos días, Tonka y a todo el panel. Mauro, buenos días. Comparto en parte, yo no puedo decir que el Estado es cómplice de los narcotraficantes, pero sí puedo señalar con mediana claridad que aquí tenemos que buscar acuerdos y avanzar en temas de seguridad. Hoy día, transversalmente, la seguridad es el tema principal de preocupación de nuestros vecinos, de todo Chile. Y nos escriben a los alcaldes, y los alcaldes no somos los jefes de la policía. Siempre nos están pidiendo, ¿por qué no ponen una caseta o un radiopatrulla arriba de la plaza o un punto fijo en el parque Quinta Normal, por ejemplo? Nosotros coordinamos con carabineros. Y en Santiago tenemos cuatro comisarías que hacen una tremenda pega, saludos a los comisarios. Pero la dotación de carabineros de Santiago es la misma que el año 2000, Tonka, y la población ha aumentado cinco veces, los mismos carabineros. Luego de eso también, nosotros como municipio hemos hecho bastantes gestiones, como recambio luminaria, cámaras, pero así todo, vemos que la delincuencia sigue al alza. La Bicrim Santiago, la PDI, que Mauro estaba hablando, no tiene sede en Santiago. Estamos buscando poder adquirir un inmueble para que la Bicrim Santiago, o la PDI tenga oficina en la comuna de Santiago. Parece irrisorio, pero no tienen oficina en Santiago. En tema de seguridad, de verdad, yo creo que tiene que haber un reenfoque. Hay varios proyectos de ley que están en el Congreso, que ojalá existiera hasta intención de tramitarlo. ¿Qué pasó con la vagancia, que ya no es delito? Y vemos que muchos de ellos que se esconden tras supuestas personas en situación de calle, finalmente están delinquiendo. Y hoy día carabineros está atado de manos. Luego de eso también, la reforma procesal penal de los años 90, extremadamente garantista. Carabineros y la PDI hacen la pega y la mañana siguiente el delincuente está libre. Entonces realmente aquí tenemos que, como país, buscar un acuerdo transversal, en eso comparto con Mauro, pero avanzar en una sola línea. Los proyectos de ley de materia de seguridad están durmiendo en el Congreso. Tramitémoslo con prontitud. Una reforma procesal penal de verdad, que no sea tan garantista. El delincuente que es tomado detenido sale de circulación por un buen tiempo, porque si no todos se frustran. El vecino que arriesgó su vida denunciando. El carabinero que hizo el operativo y también pone en riesgo su vida. Y finalmente los alcaldes nos llevamos la carga de que los vecinos nos reclaman por seguridad sin tener recursos ni menos facultades legales. Y finalmente los alcaldes nos llevamos la carga de que los vecinos nos reclaman por seguridad.